Música Buenos días María, buenos días Rosalén Buenos días Bienvenida a la Caja de Música Mira, mis entrevistas siempre las empiezan con una pregunta que creo que a veces nos olvidamos de ello sobre todo cuando estamos en promoción y es ¿cómo estás? ¿Cómo estás, qué bien? Pues estoy No, estoy bien estoy con todo lo que conlleva el parto de un nuevo disco con todas las inseguridades con los miedos, con la ilusión con todo ese revoltijo de emociones y en verdad que claro durmiendo poco, que eso tampoco ayuda pero aquí estamos, estoy entera ¿Cómo estás llevando estas emociones y nervios con un disco a la vez tan emocional y que habla precisamente de esto, ¿no? de la emoción y de las cosas quizás más básicas que nos pasan en la vida Pues claro, sí que está siendo una promoción llevo ya como dos o tres semanas porque empecé en Colombia y en México que también me gusta el hecho de provocar cierta profundidad en las entrevistas y que provoque el llanto y yo qué sé, ¿no? porque justo es este disco eso y será pues eso que me estoy haciendo mayor porque sí, porque tengo como esas ganas de reivindicar lo simple y el abrazo y estar muy amorosa y repartir estos abrazos que son trece y que es el gesto de cariño con excelencia ¿Estás contenta con el resultado final de este disco? que quizás es uno de los más personales hasta el momento porque habla de cosas muy, ¿no? de estas cosas, emociones, sentimientos que a veces es como que, oye os exponen ir de un modo con una generosidad a la gente y con algo tan universal Ya, lo que pasa es que yo creo que sí que siempre he sido muy personal o sea, yo canto mi vida como cantautora que soy y encima ahí hasta un disco que dediqué a las cosas de mi familia, ¿no? o sea es que sí, me paso me paso veces de personal pero bueno, sí que es cierto que mucha gente me está diciendo ay, parece que has vuelto al primer disco porque cuento mucho lo que me ha pasado a mí y son todo emociones universales o sea me rayaba incluso con el punto de que aunque haya algo reivindicativo en el disco porque si no a mí no me bueno pues no puede faltar pero sí que hay otros discos que eso como que prima por encima de todo y aquí estoy más de mis cosicas ¿no? yo os he contado os voy a cantar lo que he vivido estos años entonces es quizá más fácil sentirse identificado con con muchas de estas canciones porque son cosas que todos vivimos o viviremos el disco se llama El abrazo ¿te ha abrazado este disco a ti? ¿ha curado? ay, claro bueno, es que claro el proceso de de componer para mí es es muy guay es es muy terapéutico yo soy muy consciente de que de que dedicándome a esto pues la carrera que estudié no fue en vano porque hago mucha terapia de choque porque o sea hago mucha técnica como de terapéutica pues como el brainstorming ¿no? lo de llenar un llenar folios con pensamientos sin juzgar luego para mí pues la música es un juego total en este disco me he juntado con mucha gente incluso desconocida a buscar sonidos nuevos a que me llevaran a otras a otros ambientes y eso me ha divertido mucho por eso me encanta que se dijo que me están diciendo es súper alegre pero tiene esa parte de nostalgia de sacar la lágrima de manera muy fácil ¿te ha llevado a soltar este disco? totalmente y sobre todo o sea claramente se ve pues eso las canciones que son como más divertidas y más bueno de celebrar la vida y hay otras que son nostalgia pura entonces las oscuras son las que a mí más me ha curado el hacerlas y son pues pues a lo mejor son las que más me gustan claro del disco y tengo ganas de cantarlas en directo porque bueno pues me va a hacer recordar muchas cosas y sé que también pues mucha gente pues me dirá pues mira yo sentí lo mismo o o sea la canción de entonces es la de nostalgia pura la que habla de mi pueblo y de mi infancia y cuando se la he cantado a la gente que ya se la voy cantando es que me encanta porque la gente me dice pues yo también llevaba las cerezas en la oreja o yo también me acuerdo de esos colchones de lana que te hundían en el centro y acababas abrazado a tu padre bueno o sea si son cosas como imágenes muy muy universales y muy sencillas pero que son muy importantes con esta canción precisamente entonces me acordé de una conversación que tuvimos en confinamiento que hablábamos de este tren y se hablaba de ese disco que estaba por salir y me comentaste una canción que habías escrito que hablabas de volver y tal y escuchándolo dije es esto porque en ese momento no sabías si entraba o no en el disco no sabías si se iba a quedar fuera pero tenías una canción que querías soltar en algún momento porque es eso de volver a ese entonces ya no es el lugar sino a ese momento que es muy importante pues para que veas la empecé a escribir hace muchísimos años y o sea ha sido una canción que más tiempo he tardado en escribir bueno vuelves bueno si hay algunas que se me quedaban así como medias en cajones pero la de entonces eran tantas las imágenes bonitas de mi infancia o que me provocaban como mucha mucha emoción que lo que más me ha costado ha sido elegir y hacer el puzzle o sea ha sido así de las letras que más más vueltas le he dado exagerado escuchando el disco tengo la sensación también de que das las gracias en más de unas letras aparte de abrazar que presentas estas canciones como diferentes abrazos es como que también das las gracias ¿no? tanto a amigos o lo que has vivido o a la vida en general ¿no? por haberte puesto a veces en algunas situaciones o haberte sabido cómo enfrentarlas bueno creo que puede ser algo que vaya muy unido ¿no? el abrazar con cariño y dar las gracias como digo en la canción que a mi sobrino ¿no? a los niños que vendrán hay que decir mucho más a menudo gracias te quiero y lo siento o sea creo que eso también te lo va enseñando la vida y y si si yo cada vez creo que soy más agradecida a todo y a todos y ¿tú crees que nos cuesta abrazar? que a veces tendríamos que abrazar un poco más ya no solo abrazar de hecho sino abrazar las emociones ¿no? y a veces a lo mejor algunas emociones algunos sentimientos que no son de nada para nada agradables porque es como que a lo mejor iría todo un poco y de otra manera hay tanto odio tanta discusión tanto barulio tanto ruido y al final si nos quedamos solo con las cosas básicas o sencillas es como que anda que no ha habido veces que un abrazo ha solucionado el problema ¿no? o sea cuando cuando estás ahí como discutiendo con alguien tal si de repente eres capaz de bajar el nivel de de agresividad y vearte un abrazo hay cosas que cambian yo claro ahora con todo con toda la obsesión al abrazo cuando te pones a estudiar lo que provoca físicamente químicamente emocionalmente después de encima lo que vivimos en la pandemia en la que se nos fueron prohibidos te das cuenta claro que que sí deberíamos abrazar más y y yo también no solo reivindico el abrazo claro tendemos a huir siempre de todo lo que sabemos que conlleva un trabajo un esfuerzo por eso bueno yo aquí es verdad que me enfrentaba cosas que me estaban doliendo mucho pues sobre todo de eso de ausencias y una vez que las tienes delante aunque claro te lo lloras todo pero algo cambia algo cambia incluso pues eso cuando sabes que tú tienes fantasmas que tienes que mejorar cuesta mucho enfrentarse a las cosas que te van a llevar un trabajo y un esfuerzo hay otra canción que se llama todos y igual que la dedicada a esos amigos que siguen ahí y que todo sigue igual y es algo que también es muy necesario sobre todo cuando estamos en estas vidas tan vorágenes o cuando vivimos lejos a lo mejor de esos amigos de toda la vida claro que vuelves a casa ¿no? o sea es como a veces viviendo en Madrid no soy de aquí pero a veces es como me voy a casa ¿no? y estoy aquí digo estoy en casa ¿no? es como que tenemos casas por todos lados pero sí que es verdad que hay gente que aunque pase el tiempo sigue siendo casa así que todo sigue igual ¿no? yo tengo vamos tengo mis amigos de toda la vida yo claro pues esta es la sobre todo Albacete ¿no? cuando vas ahí y hay veces que me he tirado sin ver a amigos años y los ves y es como pero si parece que te vi ayer ¿no? a mí se me parece claro un amor tan brutal y tan honesto el que pues los que siempre tan querido entonces quería dedicarles una canción que además a mí creo que es de las más divertidas del disco y que seguramente pues sea con la que terminemos los directos que ya empieza la gira y vamos a dar vueltas por todos lados y además claro con ese punto electrónico y de y de celebrar la vida porque todo sigue igual todo lo verdaderamente importante sigue igual cuando el amor que tienes delante es puro en este disco también le cantas a las ausencias a los que ya me están ¿cómo ha sido eso también? porque a veces nos cuesta enfrentarnos a esto o hablar de ello y sigue siendo un tema que a veces es como que bueno sí, sí pero no y vamos tapando tapando hasta que todo acaba saliendo por algún lado hombre a mí claramente se me nota que que esa parte me duele el pensar en mi infancia en todos los que ya no están me he dado cuenta de la suerte que tuve de poder criarme en un pueblo con esa libertad estar rodeada de gente muy mayor y muy sabia con el contacto con la tierra con la naturaleza entonces sí a mí de las frases que más me duelen de todo el disco es en la que digo ahora que se me apaga la infancia porque sí que siento eso ¿no? que jo pues que realmente la vida es toda infancia y yo ahí era plenamente feliz libre no tenía responsabilidades y no era consciente porque era una niña ¿no? pero bueno a lo mejor es inteligente o o lo busco todo el rato el el hacer esas cosas que que hacía cuando era pequeña no sé me pasa que pues eso ahora en mi jardín en mi huerta y tal cual tengo lavanda romero y tomillo los olores de mi infancia son los que me hacen sentir como en calma y y los que me me agarran del tobillo me ponen ahí en tierra también por eso llevo un olivo tatuado ¿no? es el árbol de de mi tierra pues con el que íbamos toda la familia juntos a coger el olivo y estaba todo bien yo que sé pues sí esas cosas sí son a lo mejor las que más me han dolido en este disco pero pero es un dolor que me provoca también por eso es lágrima con sonrisa ¿a qué huele este disco? ¿a qué huele el abrazo? bueno a romero tomillo y a lavanda seguro y yo pues claro también incluiría bueno otros perfúmenes que no que son los de las personas a las que se los dedico ¿no? creo que también no le da alguna alguna colonia así fresquita de niño pequeño ¿no? al olor del cuello de mi madre ay no huele a muchas cosas sí tiene tiene muchos olores pero sí muchos tendrán que ver con las plantas María ¿quién fue la primera persona que escuchó este disco? aparte de ti y de tu equipo uff claro no lo sé yo es que no soy nada no guardo mis canciones o sea enseguida que tengo dos frases ya se las estoy cantando a mi gente no los pones en compromiso porque nadie puede decir nada claro mira pues o sea el año pasado un amigo de toda la vida de Albacete estaba viviendo conmigo una temporada en casa porque mi casa es que es un poco comuna o sea vive mucha gente por temporada entonces claro quien vive conmigo se come todas las composiciones ¿no? porque llega y digo a ver qué te parece esto que estoy haciendo pero sí o sea mis amigos con los que más tiempo paso enseguida les pongo las canciones ve a mi equipo y ahora sí ya terminamos la última en ese 2020 hicimos escribimos una postal digital que te pedí que por favor pusieras algo que quería recordar y ahí pusiste que te tenías que dedicar más tiempo cocinar lento leer y escribir más vaya por Dios ¿cómo lo llevamos? bueno pues nada terminamos la entrevista hombre a ver es que estas semanas poco tiempo me está dando pero desde el 20 hasta aquí el año pasado aunque trabajé mucho y aunque fue mi año de no subirme al escenario es verdad que pasé mucho tiempo en casa sola y fueron los mejores días del año pues lo seguimos pero sí gracias por recordármelo porque aún estoy súper sane lo seguimos guardando entonces sí guárdalo y cada vez que me veas tú me lo vuelves a repetir María muchísimas gracias un placer